Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tuvimos en este caso un día de desfase porque estábamos en emergencia nacional. Entonces es por eso que el día de mañana vamos a tener lo que sería clase. Quiero compartirles en este caso lo que es nuestra aula virtual e invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan por favor ingresar. Quiero decirles que revisando las actividades que ustedes han hecho, recuérdense que yo estoy acá como docente, entonces puedo ir visualizando todas las actividades que ustedes vayan haciendo. Y voy viendo para el número de grupo que tengo que es muy pequeño. Es muy pequeño el porcentaje que ustedes llevan, ya que el día de mañana estamos finalizando. Quiero comentarles a cada uno de ustedes que si usted no ingresa a las actividades que corresponden a la semana, los de inglés corporativo se están comunicando con ustedes para poderlos orientar. Si han tenido alguna dificultad en poder empezar al aula, entonces es importante que ustedes puedan estar activos en cada uno de los temas que se encuentran acá. Este día, miren, nos vamos al tema número tres. Vamos a estar viendo la parte de formatos de celda. Ya les coloqué un libro de Excel en nuestra, en nuestro grupo de WhatsApp. Traten por favor de hacerlo. Me gustaría mucho ir viendo cómo ustedes van trabajando y cualquier consulta que ustedes tengan sobre las actividades que les he puesto. Este día, pues vamos a hacer una de ellas para que ustedes puedan ver cómo nosotros podemos darle formatos a lo que serían las celdas, que es el tema de este día. Muy bien, miren, voy a pasar a compartirles. Si me permitan, por favor. Voy a pasar a compartirles mi presentación. Acá está. Muy bien. Como siempre voy a presentar lo que sería nuestra agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y en este caso con acciones de bordes. Es por eso que este día, miren, he incluido en los ejercicios que vamos a trabajar un calendario. Un calendario, saben que es una de las formas que le va a ayudar a ustedes a poder trabajar lo que el tema que vimos el día de ayer. Y también me va a ayudar a mí a poder hacer un pequeño repaso, ya que ustedes saben que el día de ayer tuvimos problemas con la selección. Ya el video está colocado en el aula virtual. Yo considero que son 50 minutos, pero traté de colocar de todos los videos que me salieron lo que corresponde a lo que les he estado explicando. Entonces, pueden ver ustedes el video ya colocado en YouTube, si ustedes quieren nuevamente volverlo a ver. Entonces, acá, miren, vamos a ver cómo poder crear la parte de lo que sería un borde y hacerlo con todo lo que ya hemos aprendido. Voy a compartirles en este momento lo que sería mi libro de Excel. Muy bien, entonces voy a compartir en este momento, me dicen por favor si pueden visualizar ya mi pantalla. Sí, 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 la podemos ver. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, acá, miren, tengo esta información que vamos en este momento acá. Gracias, que vamos a realizar. Dice, miren, en la hoja, en este caso, llamada calendario, yo creo que este ejercicio también se lo coloqué. Si no, véanlo por favor y traten de hacerlo también. Dice que en la hoja calendario establezca para las columnas C hasta la I un ancho de 4.5. Les mencionaba el día de ayer que una de las formas en las cuales podemos crear los anchos es manteniendo, en este caso, la dirección de nuestro cursor, darle manteniendo clic izquierdo hacia la izquierda hacia la izquierda y él va a agarrar un ancho. Y en este caso yo puedo movilizarlo hacia la izquierda y nuevamente el ancho va a ser más grande. Pero cuando yo tengo acá, que va a ser para la columna de la C a la I, un ancho de 4.5, no puedo ejecutarlo de esta forma porque imagínense está por cada una de las columnas. Es por eso que se trabaja seleccionando, en este caso, todas las columnas y yéndome a lo que sería el grupo de celdas que se encuentra en la pestaña de inicio. Me voy a formato y vean que acá tengo ancho de columna. ¿De cuánto es? De 4.5. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, todas las celdas o en este caso todas las columnas lo han agarrado. Pero nuevamente, miren, voy a realizar acá la acción porque me confundí. Era de la C a la I. Entonces, acá nuevamente, ancho 4.5 y voy a dar a aceptar. Entonces, ahora todas las columnas han agarrado el ancho de 4.5. Ahora me dice, miren, que voy a tener un alto de 18.6 para la fila de la 7 a la 12. Entonces, agarro acá de la 7 a la 12, me voy a ir nuevamente al comando formato alto de fila y le voy a colocar 18.6. Y voy a dar, en este caso, aceptar. Ya que he realizado un alto de 18.6 a la fila de la 7 a la 12, dice que luego selecciono el rango de la celda de la C7 hasta la I12. Entonces, acá selecciono, miren, C7 hasta I12. Cuando ya lo he seleccionado, dice que aplique un borde superior o inferior doble. Ah, ¿dónde realizo esa acción? Cuando yo estoy en la pestaña de inicio del grupo de fuentes, se encuentra el comando borde. Y dentro de él tengo diferentes tipos de borde. ¿Cuál voy a utilizar en este momento? Voy a utilizar el que me está diciendo, superior o inferior doble. Vamos a ver. ¿Están visualizando la acción que estoy haciendo en este momento? Sí, lo estamos haciendo. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, miren, dice acá que a el rango de la celda C7 a la I7 va a aplicar un relleno azul oscuro texto 2, claro 2. Ah, para poder hacer esa acción, voy a seleccionar primero de la C7 hasta la I7. Me voy a ir para el grupo siempre de fuente. Me voy a ir a la opción de color de relleno, que eso lo vimos el día de ayer cuando aplicamos a la selección de celdas no adyacentes. Y me está pidiendo que coloque, en este caso, un relleno azul oscuro de texto claro. Si yo me posiciono en el color, quiero que vean que automáticamente me está aplicando un azul énfasis 5, claro, y me está diciendo 80. Entonces, acá le voy a dar un clic y vean que automáticamente aparece ya el color que necesito. Ya que tengo acá lo que me está pidiendo el azul oscuro texto claro, digiten cada una de las diferentes, en este caso, los días de la semana. Si yo coloco, miren, LUM, y coloco en este caso punto, bueno, acá lo voy a poner en mayúscula. Una de las acciones que me dice Excel que puedo trabajar, y ya lo vimos el día de ayer, que al colocar un texto, se recuerdan, miren, Vanessa, y al ir hacia abajo, vean que automáticamente está haciendo el copiado del mismo texto. Pero, ¿qué sucede si yo, en este caso, voy a realizarlo con día de la semana? Excel interpreta ya no solamente como copiado del texto, sino que lo representa como creación de series. Quiero que se fijen en este momento que estoy ya en la celda G7 y me está pareciendo bien, que en este caso corresponde a viernes. Y lo único que estoy haciendo es manteniendo clic izquierdo presionado hasta llegar al último día. Y vean que automáticamente he llegado hasta el día domingo. Abreviar, como lo tengo ya acá, miren, en lo que es esta imagen que tengo. Ahora dice que voy a digitar en el rango de C8 a I12, perdón, digite los días del mes. Entonces, acá voy a hacer eso. Miren, voy a digitar 1, 8, 15, 22, 29, y acá voy a colocar 3. Por cada uno de ellos voy a ir realizando la acción de mantener clic izquierdo presionado y me va a aparecer 1, 1, 1. Pero yo tengo un cuadro emergente que aparece al final, que al darle un clic, yo le voy a decir que quiero serie de relleno. Y vean que automáticamente estoy teniendo los valores ya del 1 al 7. Si yo me posiciono acá, miren, y nuevamente, vean, lo estoy haciendo con clic izquierdo. Después vamos a ver creaciones de serie y se los voy a enseñar de otra forma. Pero ahora, para poder rellenarlo mejor, lo voy a trabajar con lo que llamo Excel un asistente de función o de acción. Sería de relleno, me voy acá, nuevamente, serie de relleno, y quiero que vean que la misma imagen que están observando acá, ya lo realicé en lo que es mi hoja de caldo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, queda claro. Sí, sí. Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, fíjense cómo lo que vimos ayer, paso a paso, de poder colocar un ancho de columna, o en este caso, un alto de fila, cuando ya tenemos texto, es muy diferente cuando a nosotros ya nos dan una orientación de qué es lo que debemos de hacer. Y para poderlo aplicar de la forma que lo vimos el día de ayer, manteniendo clic izquierdo o colocando mi puntero bidireccional o darle doble clic, esas acciones ya no funcionan cuando ya es un rango que debemos de utilizar. Entonces, una de las formas que considero que ustedes les quede claro cuando vamos a utilizar la opción de formatos, aunque se los enseñé el día de ayer cómo darle el ancho, el alto. Entonces, ustedes vieron de que me quedaba uno más grande, otros más pequeños, pero cuando ya tenemos una dirección de acción que vamos a trabajar, cambia. Porque entonces ahora, este formato, y es por eso que aparecen estos comandos dentro de Excel, porque con ellos ya podemos ampliar la acción, o sea, hacerlo de una sola. Y acá, ellos nos han ayudado a poder crear lo que sería nuestro calendario acá. Entonces, si ustedes ven, si yo en este caso, miren, mantengo clic izquierdo presionado, sigo obteniendo los anchos que ya di por cada una de lo que serían mis filas y lo que he hecho en este caso para lo que serían mis columnas. Nuevamente, vuelvo a repetirles, si yo presiono la tecla Control, Shift y cursor hacia abajo y hacia la derecha, automáticamente esta acción que les mencionaba el día de ayer, que tiene doble función, me puede seleccionar todas las filas y todas las columnas. O, cuando ya tengo información dentro de un cuadro, automáticamente esta acción lo que hace es solamente realizarme la selección de la información que tengo dentro de ella. Si queda claro, estoy nuevamente tratando de poderles repetir lo que hicimos el día de ayer en conjunto con el tema de este día para que vaya quedando mejor claro las acciones. O sea, que ayer, pues, se iba al internet, no me escuchaban. Entonces, ¿queda claro ya la forma de poder realizarlo tanto con la Control, Shift y Cursores? ¿Hola? Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, otras de las formas en las cuales podemos utilizar. En este caso, lo que sería formato es haciéndolo de esta manera. Cuando nosotros tenemos, miren, una cuadrícula que poder trabajar y poderle emplear lo que sería un color o, en este caso, una cuadrícula diferente, no lo podemos hacer desde acá, porque si ustedes se dan cuenta, acá tenemos como limitantes, en los cuales tenemos todos los bordes, bordes externos, bordes cuadros gruesos, pero no me orienta a poder buscar más estilos dentro de lo que ya refleja acá el comando bordes. Es por eso que son importantes los indicadores de diálogo. Los indicadores de diálogo nos ayudan en Excel a poder simplificar estas acciones y poder mejorar tanto lo que serían los formatos que nosotros queremos dar dentro de Excel. Cuando yo veo un formato normal, ¿y a qué le llamo formato normal? A que vinieron, cuadricularon y colocaron solamente de los colores que se encuentran acá. Eso es para mí un formato normal. Voy a hacer un cambio con lo que tengo acá para que ustedes vean y voy a iniciar con la parte de poderle colocar otro tipo de color de fondo dentro de lo que corresponde, mire, nuestro cuadro de información. Tengo acá la palabra salvado. Lo que he hecho acá es haber seleccionado y crear combinaciones. Ya les voy a trabajar otro cuadro mejor para que ustedes vean cómo podemos realizarlo de esta manera. En este momento voy a explicarles cómo poder hacer cambios de color. Cuando yo me posiciono dentro de las celdas que ya tengo, en este caso, alineadas y tengo combinadas, yo me voy a ir al indicador de diálogos, ya sea del grupo de fuentes, del grupo de alineación o del grupo, en este caso, de estilos. Al final, cualquiera de los tres me va a dar siempre la misma ventana. ¿Qué tengo en esta ventana? Yo tengo pestañas y en esas pestañas yo tengo la opción llamada relleno. Quiero que vean que al posicionarme en la pestaña relleno, yo tengo la opción de efectos de relleno. En la opción de efectos de relleno me dice que yo puedo trabajar con dos colores. Voy a trabajar en este momento dos colores. Lo voy a dejar de esta manera y quiero que se fijen que en estilos de sombra vean cómo automáticamente va variando los dos colores que yo he colocado. Usted acá se queda con el que más le guste. Yo voy a trabajar ahorita este diseño como lo tengo acá compartido los colores y voy a dar a aceptar. Y nuevamente me da una muestra de cómo me va a quedar ya las celdas combinadas. Voy a dar nuevamente a aceptar y quiero que vean que automáticamente ese color tenuo que tenía o un solo color ya cambió a dos colores. Lo voy a hacer nuevamente acá, miren, donde tengo la palabra enero. Vengo acá, borde, perdón, relleno, efecto de relleno. Voy a dar en este caso más colores porque quiero que vean, por favor, que dentro de los colores que ya tenemos acá por defecto, también tenemos las opciones llamadas más colores en el cual podemos personalizarlos. Muchas veces buscamos colores que nos gustan en internet y llevan, en este caso, el color que representa. Ya sea RGB, que es el modelo que nos da sobre el tipo que nosotros queremos. Por ejemplo, para el color que tengo acá, se ha ocupado un rojo 33, un verde 84 y un azul 131. Y así, miren, si yo voy subiendo, me va tirando, en este caso, el número de colores. Me voy a ir a la parte de estándar, voy a colocar en este caso este color y acá arriba vamos a colocar este que se encuentra. Me voy a venir desde el centro, voy a dar a aceptar y vean que ya realicé otro cambio acá. Voy nuevamente acá, hoy lo voy a hacer acá desde fuente, relleno, hoy lo voy a hacer con colores de tramo. Colores de tramo es un color de fondo de mi preferencia y un estilo de tramo de mi preferencia. Vean que automáticamente con el color que ya tiene de fondo, me está dando, en este caso, la muestra. Quiere decir que si yo quiero contrastarlo con un color igual al que tengo de fondo para que se visualice mejor, realizo esta acción. Veanme mi muestra, doy a aceptar y automáticamente va a quedar de esta manera. Lo voy a hacer con este. Ahora voy a hacer acá y voy a quitar sin relleno. Y le voy a colocar acá un color al texto para que aparezca. Nuevamente, indicador, relleno. Ahora vean la diferencia. Voy a ocupar un tramo con color verde y vamos a darle, por ejemplo, eso. Vean cómo ha cambiado. Si usted no tiene un color de fondo, entonces le va a quedar solamente la opción de tramo. Nuevamente lo vuelvo a hacer acá. Indicador de diálogo, relleno. Me vengo para acá. Voy a utilizar más colores. Voy a utilizar este color. Voy a dar a aceptar. Y voy a utilizar este que se encuentra acá. Voy a dar a aceptar y ahí se encuentra. Miren. Nuevamente voy a trabajar acá. Puede suceder que de todos los colores que tenemos acá, que nos muestran, queremos dar en este caso lo que serían efectos. Nuevamente voy a dar acá un color. Voy a contrastarlo con este. Le voy a decir que quiero diagonal, pero más profundo hacia la derecha. Y vean cómo automáticamente la información o cómo tenía acá contrastado de un solo color, ha realizado ya un cambio. Voy a cambiar acá el texto para que se visualice mejor. Ahí está. ¿Queda claro estas acciones que acabo de hacer en este momento? Sí. Sí. Solo tengo una consulta. Dígame. Para realizar ese tipo de modificaciones que estoy deshaciendo, es más recomendable. Primero insertar el texto y después hacer el cambio de color. Lo pregunto porque he estado intentando hacer la tarea que usted nos dejó. Y bueno, yo soy súper principiante en eso. Entonces, me ha costado un montón porque cada vez que intentaba poner el texto o hacer texto diagonal, etcétera, me ampliaba todas las filas. Pero creo que en parte es por las medidas que no establecí para comenzar. Pero quería saber si siempre implica como que un cambio, modifica las filas a la hora de poner texto cuando ya se ha hecho todo el cuadro y los colores. Exacto. Es por eso que ahorita quiero enseñarles un ejercicio que les va a ayudar a poder trabajar lo que les he dejado de tarea. Fíjense acá, miren. Voy a pasar acá. Fíjense. Tengo la palabra que en este caso sería, y aquí me comí la ex. Sería INTA POR y que tengo acá ya el texto colocado. Y tengo la palabra EXCELVASPOON. Con ellos voy a hacer dos cosas diferentes. Para el primer texto voy a agarrar de la celda, miren, yo tengo ya el texto colocado acá. Lo voy a hacer primero dejando acá el texto. Miren, tengo el texto ahí, entonces voy a seleccionar hasta la fila 20. Y yéndome al grupo de alineación, tengo el comando COMBINAR. Entonces voy a darle un clic. ¿Qué acaba de suceder? El texto se fue hacia abajo. ¿Qué sucede si yo no tengo el texto? Lo voy a cortar acá. ¿Qué sucede si no tengo el texto? Y entonces nuevamente, miren, voy a hacer lo mismo. COMBINAR. Voy a colocar INTA POR. Y nuevamente lo tengo abajo. Independientemente si usted quiere colocarlo antes de realizar la combinación o hacerlo en este caso después, va a depender de cómo usted considere. Puede suceder que voy a eliminar acá. Y ya creé acá el cuadro, ya creé la combinación. Pero estoy acostumbrada que tengo que darle doble clic para digitar. Ah, entonces igual, miren, lo hago. Pero el texto va a quedar en esta posición por la combinación que tengo. Y otra forma que puedo darle como sugerencia es, me posiciono lo que ya les he enseñado, me voy para mi barra de fórmulas y acá coloco el texto. Porque acá lo estoy viendo ya de una forma normal, pero usted que dentro de la combinación que tengo, el texto va a quedar abajo. ¿Qué pasa para poderle, qué hago para poderle dar cambio acá? Primero, tengo que COMBINAR. Después de COMBINAR, me voy a ir, miren, para el indicador de diálogo, que es una de las formas que lo pueden trabajar. COMBINAR, vean que automáticamente, estando en el indicador de diálogo, en este caso del grupo de alineación, me aparece acá la pestaña alineación. Puedo realizar acá un ajuste de movimiento, poderle decir que quiero el texto a 48 y automáticamente al darle a aceptar, va a suceder eso. Pero el texto sigue, en este caso, abajo. Ahora, quiero enseñarles que, así como podemos trabajar un indicador de diálogos que me ayudan perfectamente a poder ir alineando, centrando, justificando, lo que sería la información que tengo, también yo tengo acá mis comandos que me ayudan. Ahora lo vamos a hacer por medio de comandos. Tengo el texto acá, véanlo, por favor. Me voy a ir al grupo de alineación y acá tengo un comando que es clave, orientación. ¿Por qué? Porque este comando ya me da acá los diferentes tipos de ángulos que le puedo dar. Ya no voy a ir a buscar si es de su 48 o 45, sino que ya los tiene acá, miren. Entonces, ¿qué voy a ocupar ahorita? Texto vertical. Ya me hizo el cambio de colocarme el texto en vertical. ¿Qué voy a hacer ahorita? Centrar. Me voy a ir para el grupo de fuentes y le voy a poner negrita. Voy a cambiarlo, por ejemplo, color rojo y voy a aumentar el tamaño a que se posicione exactamente en el texto o en la combinación que tengo acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Puedo irme ahorita al indicador de diálogo y irle a colocar un borde. Por ejemplo, le voy a colocar este borde grueso y le voy a decir, miren, que lo quiero color rosado. Voy a darle un clic acá para que haga el contorno de lo que acabo de hacer en este momento y voy a dar a aceptar. Me voy a salir en este momento y vean que ya tengo mi contorno. Muy bien, voy a continuar acá. Voy a darle en relleno. Le voy a dar un efecto de relleno. En este caso, voy a trabajar con este color y voy a trabajar con este color y al darle a aceptar, ya creé. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí. Muy bien. Entonces, continúo acá. Miren, ya ustedes ya saben las diferentes formas de cómo. Si quiere primero colocar el texto, si quiere colocarlo hasta después, voy a crear otra combinación acá. Lo acabo de hacer solamente en una columna o lo voy a hacer para varias columnas y lo voy a hacer hasta ahí. Ya que tengo seleccionado, le voy a dar a combinar mi texto automáticamente porque esto se le llama combinación y centrado. Se va a centrar el texto acá abajo. Miren. Ahora bien, voy a hacer rápidamente acá todos los cambios que ya les expliqué paso a paso acá. Me voy a venir para acá. Le voy a decir en este caso que ahora quiero ángulo, perdón, ángulo ascendente. Voy a centrar, voy a darle negrita y ahora voy a hacer otro cambio. Voy a ir a cambiar el tipo de letra. Voy a aumentar todo lo que pueda y en este caso ahora le voy a colocar otro color. Coloquémosle acá colorazo. Me voy a venir al indicador de diálogo y de un solo voy a trabajar todo acá. Miren, ya tengo al genial negrita número 48. Le voy a decir que quiero un borde, pero ahora lo voy a cambiar. Le voy a pedir que lo quiero color, por ejemplo, acá, este color azul. Pero ahora voy a respetar que tengo acá rosado. Y entonces le voy a decir, miren, que quiero acá, acá y acá. Dejando el rosado porque este es el cuadro que acabo de crear ahorita. Y me voy a ir a relleno de una sola vez. Ahora le voy a dar relleno de tramo. Le vamos a colocar este color y le vamos a decir que queremos. Al darle a aceptar, quiero que se fijen que todo lo realicé de una sola vez. ¿Qué me falta hacer acá? Me voy a ir a vista y le voy a ir a quitar las líneas de cuadrículo. Y quiero que vean cómo ha quedado ya personalizado lo que sería la combinación con texto. Alineándolo de la forma que considere yo que se va a visualizar mejor. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Practicarlo. Exacto. Deben de practicar. Ahora bien, miren, quiero enseñarles algo. Cuando nosotros, fíjense lo que les expliqué. Yo puedo colocarle un tramo, pero aún así queda el fondo de lo que son mis celdas normales. Acá no. Sí le he colocado un fondo de dos colores a la combinación que he hecho. Si usted se va para diseño de página, nosotros tenemos el grupo configurar páginas y dentro de él se encuentra el comando fondo. Fondo me ayuda a poder ir a buscar ya sea desde mi computadora o desde BIM, que es el buscador que tiene por defecto Office, para poder ir a buscar lo que yo quiera. Voy a poner, por ejemplo, colores acá. Voy a colocar este que se encuentra aquí, esta imagen, y voy a darle en saltar. Y quiero que vean que automáticamente, miren, yo puedo colocarle un fondo a mi hoja. Voy a disminuir y esto no lo vimos el día de ayer, que es Zoom. Aquí abajo está Zoom, miren, y Zoom, manteniendo control presionado y en mi mouse yo tengo clic izquierdo, clic derecho y scroll. Es como la pelotita que tienen ahí. Muchos la conocen como la pelotita, pero el nombre correcto técnico es scroll. Si yo ese scroll empiezo a disminuir manteniendo, en este caso, miren, control presionado, puedo visualizar. Por ejemplo, ya llegué al 10% y vean acá, miren, cómo me está apareciendo lo que tengo en lo que sería mi celdas combinadas. Pero, él me ayuda a que pueda visualizar mejor cuando nosotros queremos colocar un fondo. Muchas veces las empresas nos piden que coloquemos, no sé, lo de la empresa. Entonces, esta es una forma de poderlo hacer. Voy nuevamente a aumentar, nuevamente estoy presionando control y mi scroll hacia arriba para poderle dar nuevamente el porcentaje y que ustedes estén visualizando lo que sería el informe. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esa sería, miren, la forma de cómo podemos colocarle un fondo. Quiero aclarar que este fondo no es utilizable para mandar e imprimir, sino que solamente nos ayuda a tenerlo dentro de nuestras hojas de trabajo. si ustedes quieren colocar, por ejemplo, un logo o un fondo para poder mandar e imprimir, eso se tiene que hacer en este caso con lo que sería nuestro encabezado o pie de página. En cualquiera de los dos pueden colocar. De lo contrario, no va a quedarnos en una vista previa o mandar e imprimir. Esto es solamente para vista desde nuestras hojas de trabajo. Entonces, es así, miren, donde nosotros tenemos ya lo que llamamos fondos dentro de lo que sería nuestra hoja. Ahora bien, nosotros tenemos un ejercicio que realizar y cuando nosotros ya tenemos, miren, ya un cuadro en el cual se requiere no solamente de una columna convertirla, en este caso combinada, sino que hay varias rangos que debemos de combinar, no lo pueden ir trabajando uno por uno. Eso jamás. Deben de hacer la selección completa de todo. Entonces, vamos a trabajarlo, creo que ya les he dejado acá, que van a ser ocho columnas y en este caso veintidós. ¿Qué voy a hacer acá? Miren, me voy a posicionar, voy a mover esto, déjenme para ver si lo puedo mover acá. Uy, creo que lo moví mucho. Díjenme acá, voy a eliminar para poderlo hacer acá y puedan visualizarlo ustedes mejor. Aquí estamos. Muy bien, entonces, dice que son ocho columnas y veintidós filas. Voy a agarrar acá, voy a volver voy a colocar nuevamente la cuadrícula para que puedan visualizar. Entonces, agarro acá ocho, dos, cuatro, seis, ocho y de acá me voy hasta la veintidós. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Cuando ya tenemos seleccionado el rango, nos vamos a ir al indicador de diálogo y ustedes van a ir a colocar en este caso un borde de su preferencia con el color de su preferencia. Van a dar contorno interior. Esto lo van a hacer completo para todo. Ya que lo tienen acá, miren, vamos a trabajar en este caso cada tres filas. Vamos a seleccionar y vamos a combinar. Vean cómo estoy trabajando acá la parte de combinación automáticamente, aunque usted ya me haya cuadriculado, lo tiene que trabajar en este caso de esta forma. Entonces, ya que lo tenemos acá, la combinación arriba y abajo dice que voy a iniciar, miren, voy a seleccionar el primero y voy a combinar. Voy a dejar uno de por medio, voy a combinar, nuevamente vuelvo a seleccionar combinar, nuevamente vuelvo a seleccionar combinar. Ya tengo, miren, acá pueden visualizar ustedes, ya tengo ya esta parte de acá. Ahora, voy con esta. Dice que voy a agarrar en este caso, dos, cuatro, seis, siete. Entonces, acá, miren, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Perdón, agarré ocho. Y voy a combinar. Esta sería para la primera. Acá nuevamente, miren, voy a seleccionar, ahora es hacia abajo y nuevamente voy a combinar. Vean cómo voy en este caso construyendo, creo que es arriba y abajo. Entonces, ya tengo acá abajo, nuevamente acá selecciono, combino y nuevamente acá vuelvo a seleccionar y vuelvo a combinar. Aunque usted ya haya hecho la cuadrícula completa, no lo voy a ir haciendo uno por uno, sino que vean, miren cómo lo he transformado acá. Voy a empezar a colocar en este caso estas líneas que me piden. La primera, la segunda y las dos de en medio cuadrado. me voy a posicionar acá, me voy a venir acá, me voy a ir en este caso a borde y le voy a colocar otro color para que ustedes vean. Vamos a colocarle, por ejemplo, este color verde y acá las tengo, miren. Entonces, la primera es X y voy a dar aceptar. Ah, no, perdón, perdón. La primera en este caso me está pidiendo que sean esta y color verde. Entonces, sería esta, así. Voy a dar aceptar, ya tengo la primera, miren, con el color que quiero. Voy a colocar acá si es X, me voy nuevamente a borde, coloquemos el mismo color, ahora sí, voy a utilizar acá las dos, aceptar, ya lo tengo acá. Creo que esta también es como X, nuevamente acá, miren, le voy a colocar otro color para que ustedes vean. Acá está. Y por último, nuevamente borde, voy a colocarle acá otro color y en este caso sería esta. Vean cómo ya tengo, miren, lo mismo que les he dejado como tarea, ya lo tengo acá también. Todo ya creado, porque ahorita me interesaba crear en este caso el esqueleto del ejercicio. Ahora sí, voy a comenzar acá, Excel, Patrick. ¿Qué voy a hacer automáticamente? Miren, negrita, voy a aumentar, voy a centrar, pueden cambiarle el tipo de letra para que vaya reconociendo todos los tipos de letra que tiene en este caso Excel. Voy a colocarle este, podemos trabajar acá con otro color, voy a aumentar porque me permite mi espacio poder crear en este caso el tamaño que se acorde con la combinación que nosotros tenemos acá. Igualmente acá, miren, voy a colocar por ejemplo la palabra, perdón, febrero y acá me voy ya al comando que ustedes vieron, solo visualizan cómo está el texto, lo colocan en este caso, centran, si pueden aumentarlo, lo hacen, si quieren ir a cambiar un tipo de letra, lo hacen para que se visualice mejor. Acá voy a colocar mi nombre e igual, vamos a ver cómo está el texto, está en este caso en una orientación llamada giro de texto hacia arriba. Voy a centrar, negrita, voy a aumentar, voy a ir a cambiar para seguir reconociendo todos los tipos de letra que hay y quiero que vean que automáticamente estoy cambiando al diseño que yo quiero. Vamos a poner acá en support y quiero que vean por favor, voy a centrar, hoy creo que el inverso del que tenemos, le voy a colocar en este caso negrita, vean como ya automáticamente estoy utilizando todos los recursos que me da Excel para poder en este caso realizar ya un cambio dentro de la información que tengo y automáticamente acá, mire, le vamos a cambiar a otro color y ya lo tenemos ahí. Voy a colocar acá ejercicio y nuevamente, miren, me voy a colocar, vamos a colocar ese texto, voy a centrar, negrita, voy a aumentar, voy a ir a cambiar otro tipo de letra bonita que encuentro acá y en este caso le puedo ir a dar color. Nuevamente acá voy a aumentar porque me permiten el espacio que tengo ahí y ya tengo acá, mire, creada lo que sería la palabra ejercicio. Acá creo que no vamos a colocar texto, pero vean cómo he finalizado acá ya con lo que sería mi cuadro. ¿Por qué? Porque él me orienta creando en este caso primero la cuadrícula a poderlo trabajar de la mejor manera. ¿Qué tengo que hacer acá? Ya lo único que me hace falta es ir a colocar los rellenos. Recuerdense que estos rellenos que ustedes le van a colocar van a ser a su preferencia, no tienen que ser exactamente los que se encuentran ahí, sino que usted va creándolo, perdón, usted lo va creando con el diseño que usted quiera. Vamos a darle acá que era efecto de dos colores, permanece de esta manera, ahí está. Y acá, sí, vamos a trabajar ya lo que sería un tramo, vamos a ponerle este color y le vamos a poner este. Y ahí está, miren, automáticamente va realizando. Puede también colocar un color de su preferencia acá neutral, puede también hacerlo, no hay ningún problema. Lo importante es que usted aprenda a ir trabajando cada una de las opciones que tenemos, en este caso, dentro de Excel y poderlas aplicar de la mejor manera. Y lo más importante, que aprenda a crear contrastes. No solamente vamos a colocar un color de nuestra preferencia, sino que también el texto o la información que ustedes están colocando acá sea acorde con los colores que nosotros tenemos aquí. Me voy a ir acá al último, voy a colocarle primero un color, porque este sí tiene un fondo y ahora sí me voy a ir acá, relleno de tramo. Vamos a trabajar con este y vamos a colocar este que se encuentra. Vamos a ver, creo que este se ve mejor. Ahí está, mire, y con esto hemos finalizado acá lo que sería el ejercicio que ustedes me van a trabajar. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita o tienen alguna pregunta? Con mucha confianza díganme, por favor. Está claro. Quizás sí, solo seguir repite, por favor, lo último que estaba comentando de los rellenos y los colores, no se me quedó muy bien, lo estoy tratando de practicar junto con usted, por favor. Ajá, muy bien. Para la parte de lo que serían combinaciones de relleno, cuando nosotros queremos darle un solo color, nosotros lo podemos trabajar desde lo que tenemos en esta vista de relleno de color, pero cuando nosotros queremos hacer contrastes, siempre, siempre, debemos de irnos a lo que corresponde al indicador de diálogo y acá, en las opciones de relleno, nosotros acá, miren, no solamente son estos colores que se encuentran acá, tenemos opciones de personalizar y tenemos estándares, que son colores que ya nos dan por defecto. Voy a revisar acá un cambio que es un color que no se encuentra dentro de mi paleta y vean y vean cómo automáticamente, miren, al crear un contraste, no es que yo voy a venir y voy a colocar porque vean que de repente no se va a visualizar bien, tiene que llevar un contraste, por ejemplo, a mí me gustan mucho colores claros y oscuros cuando voy a trabajar con dos colores porque me da en este caso una mejor vista de la información que tenemos. recuérdense que este es un ejercicio que ustedes van a hacer pero al final cuando ya nosotros trabajamos en Excel es solamente nuestros encabezados que se encuentran en nuestro cuadro que debemos de trabajar. También, miren, quiero explicarles algo. En las versiones, si usted, por ejemplo, tiene Excel 2010 con la versión 2010, quiero comentarles, miren, que antes aparecía preestablecer. Preestablecer significaba que yo Excel me daba una paleta ya de colores o multicolores, teníamos en este caso arcoíris, arcoíris 2, arcoíris 3, contraste, quiero ver otro que me acuerdo, diamante, teníamos amarillos, teníamos oro y él automáticamente podíamos colocar el que nosotros queríamos y colocarlo ya a la celda o a las celdas combinadas. Y también nos aparecía cada una sola vez un solo color, pero recuérdense que si quiero colocar un solo color, tengo acá el comando automáticamente para utilizarlo. preestablecer desapareció ya para las nuevas versiones de 2000, en este caso 13 para acá. ¿Por qué? Porque me dice en este caso Excel que ya nosotros tenemos ya una paleta en este caso de colores en los cuales podemos contrastar de la mejor manera. Entonces, acá, miren, nosotros podemos incluirlo de esta forma y trabajarlos. Todo siempre va a depender del color que usted coloque y que nunca piense en el que porque me gusta el rosado, Foxy, entonces a todo le voy a colocar rosado. no es la idea, es que se visualice bien, por ejemplo, yo trabajo para una empresa, esa empresa le gusta solamente trabajar con tres colores. Esos tres colores son su logotipo y es lo que le gusta que trabajemos en cualquier libro de Excel que trabajemos, ya sea cuadrícula que le colocamos fondo, tiene que ser cualquiera de esos tres colores. Entonces, igual, ¿verdad? Nosotros nos vamos a incluir en la parte de colocación de color según la empresa donde estemos trabajando. No vamos a venir a colocar un color que depende de la empresa que tenemos que es nuestro rival, sino que todo tiene que ser siempre en contraste a que se visualice bien, que se vea en este caso un buen formato de todo lo que podemos incluir acá. No sé si queda claro. Gracias por explicarlo. Con gusto. Muy bien, miren, habiendo trabajado ya uno de los ejercicios que ustedes me van a hacer, nuevamente les vuelvo a repetir, no tienen que ser exactamente estos colores que van a trabajar, ustedes pueden trabajarlo con el color de su preferencia. Lo que me interesa es ver cómo ustedes lo van a trabajar. Les he pedido que quiten las líneas de cuadrícula y que al final vayan a insertar así como se los acabo de mostrar en este momento lo que sería un fondo. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos internet, a veces sucede que quiero colocarle un fondo y que no sea el logotipo de la empresa, por ejemplo, sino que quiero colocarle otro y sucede que no tenemos internet, no hay ningún problema. No es necesario tener internet para ir a buscar esa super imagen. Si yo me voy a equipo, en este caso desde mi computadora, fíjense lo que voy a hacer ahorita, me voy a ir a disco local C, que sería en este caso la unidad donde se encuentra mi sistema operativo. Estando acá, miren, yo le voy a dar archivos de programa por 86 y dentro del archivo de programa por 86 se encuentra Microsoft Office, en el cual me da todas estas carpetas, pero la que necesito es Clipart y dentro de Clipart necesito abrir Pup60.com. Estas carpetas se encuentran en cualquier sistema operativo. Tenga Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, que es el último. Siempre, siempre, estas imágenes ya se encuentran dentro de nuestro Office. Quiero que visualicen que tenemos imágenes GIF, imágenes interactivas. Acá cuesta un poco que cargue, pero quiero que se den cuenta que ahí me desplazando, miren, estas ya están activas, tengo diferentes tipos de imágenes. Vean, por favor, miren, acá van apareciendo. Voy a colocar, por ejemplo, una de las que se encuentran acá de paisajes y ahí está, miren. Automáticamente, sin necesidad de tener internet, puedo colocar el fondo. Pero ahora bien, vean, por favor, la cuadrícula. Agarrado en el fondo, corresponde a esto que tenemos acá, miren, el fondo. ¿Por qué? Porque no tienen color. Entonces, ¿qué puede hacer usted cuando usted necesita colocar en este caso color? Lo que estoy haciendo ahorita es trabajar celdas no adyacentes, manteniendo control presionado. Me voy a venir a inicio y ahora sí, miren, voy a colocarle en este caso un fondo blanco para que se visualice la acción que he trabajado. Entonces, para su tarea o actividad que tiene, no me la vaya a dejar que se visualice el fondo porque entonces no se va a ver bien la cuadrícula. Más si le coloca una cuadrícula de color claro. De esta manera es como que estuviera, así como no tuviera imagen, pero al final coloque un fondo blanco. ¿Queda claro cómo poder buscar imágenes de nuestra computadora? ¿Cuál es la cuadrícula? ¿Cuál es la cuadrícula? Que nosotros que nosotros colocamos acá si van a quedar así como se está mostrando esta. No es desde insertar, perdón, es desde diseño de página. En diseño de página le damos, en este caso, yo tengo ya aquí la acción de eliminar fondo porque tengo un fondo, pero le va a aparecer así, miren, fondo, diseño de página, grupo de configurar página, le doy fondo, acá me aparece, nuevamente, miren, voy a ir a buscar la imagen que tenía o vamos a ver si colocamos otra para que ustedes vean cómo van apareciendo acá. Puedes que vayan cargando porque son muchas. Bueno, vamos a colocar esta de Halloween, miren, ahí está y ahí les va a aparecer de esta manera. No sé si queda claro, diseño de página, perdón, y ahí está la opción de fondo. Esa es para fondo. Está claro. Muy bien. Listo, doctor. Gracias. Con gusto, para los demás ha quedado claro. Sí, está claro. Sí, está claro. Muchas gracias. Muy bien. Fíjense ahora, miren, voy a compartirles, permítanme, quiero compartirles la pantalla completa, solo que voy a dejar de compartir acá. Sí. y vamos a compartir pantalla completa. ¿Visualizan ahorita mi pantalla? Sí. Muy bien. Fíjense lo que vamos a trabajar ahorita. Yo tengo este libro, acá dice, miren, libro de ejercicio, sección 3. El día de ayer les enseñé a poder no acopiar, sino que colocar en este caso, asumir en un texto y en este caso, rellenarlo. A esto se le llama relleno de texto. si por ejemplo, y voy a crear acá para que puedan observar lo que quiero hacer. Si por ejemplo, miren, yo quisiera colocar la palabra el salvador acá y esta palabra, yo quiero en este caso copiarla para otra celda o celdas, lo único que hago es irme al grupo de portapapeles y dentro de él, miren, yo tengo el comando copiar. Entonces, ¿qué hago? Darle un clic. Quiero que visualicen que intermitentemente se ha colocado en toda la celda. Si yo quiero llevármelo para otra celda o celdas, lo único que hago es posicionarme y darle pegar. Mientras esto intermitente se encuentre, yo lo puedo pegar en todas las celdas o en una celda. Yo puedo trabajar y revisar esta acción. Cuando la acción ya no se encuentre, fíjense por favor acá en pegar que está activo. Si usted presiona la tecla Escape que es la tecla ESC que se encuentra en la parte superior izquierda de su teclado, se elimina la acción de pegar y se quita lo intermitente dentro de la celda. En este momento, ustedes están viendo la acción de copiar y pegar. ¿Qué otra forma puedo utilizar? Lo voy a hacer con clic derecho. Copiar, me posiciono donde quiero, clic derecho, pegar. Vean que solamente utilicé mouse, no grupo de portapapel. Otra forma en la cual lo puedo hacer es, voy a quitar acá la acción, voy a seleccionar estos dos, vean, miren, voy a mover mi puntero, ahora tengo mi puntero acá arriba, ahí en la barra de forma. voy a trabajar con mi teclado y voy a trabajar con Shift para seleccionar acá y ahora para cortar o copiar debo de presionar las teclas. Control-C para copiar, me voy a venir para acá y le voy a dar Control-V para pegar. Ahora, en estas que tengo seleccionadas le voy a dar Control-X que es el que me ayuda a cortar, voy a mover con mis teclas de cursor y voy a dar Control-V y quiero que vean que me ha cortado pero cortar en Excel lo hace una sola vez y si ustedes se dan cuenta lo voy a hacer ahorita con el grupo de portapapeles ya con mi mouse me corta todo. Selecciono cortar me voy a posicionar en otra parte y voy a dar pegar me corta todo hasta el fondo blanco que le acabo de colocar ahorita si yo tengo seleccionado y le doy clic derecho también puedo trabajar cortar y quiero que vean acá que puedo pegar y sigo en este caso eliminando la acción porque es muy diferente copiar que cortar copiar la acción automáticamente se queda allí y yo puedo irla pegando la vez que quiera presiono Escape o también podemos en este caso teniendo la acción de cortar darle doble clic en otra celda y automáticamente se desactiva pero cuando yo corto miren no tengo nada ahí pero ahora lo quiero pegar acá me va eliminando todo y la acción se hace una vez si yo quiero cortar entonces tengo acá la tijerita en el grupo de portapapeles lo puedo hacer con clic derecho cortar o puedo presionar control x y presionar control v para pegar esa sería la combinación que debo de utilizar para poder copiar para poder cortar que al final las dos acciones lo que me dan es un pegado que es lo que yo necesito ¿queda claro esto que les acabo de explicar? muy bien para finalizar miren la clase de este día quiero enseñarles algo y lo voy a hacer acá miren abriendo en este caso una nueva hoja desde acá voy a abrir una nueva hoja y teniendo acá fíjense la acción que voy a hacer ahorita me voy a ir a uno de los formatos que cree por ejemplo este fíjense lo que voy a hacer ahorita miren voy a seleccionar todo ya ustedes ya saben las diferentes formas de seleccionar lo pueden hacer con control en este caso al barra espaciadora o lo podemos hacer desde un clic y voy a copiar control c me voy a ir para esta nueva hoja una de las acciones que yo trabajo mucho es seleccionar todo y darle control V pero ¿qué acaba de pasar ahorita? hice tres acciones primero tuve que sacar una hoja segundo tuve que irme para la hoja donde tenía el formato seleccioné todo hice la acción de combinación para copiar me vine para acá y pegué pero mi fondo no se vino nada solamente la información porque a esto se le llama lo que es copiar y pegar simple ¿qué pasa si yo quiero tener esta misma hoja con la misma información el mismo imagen o sea quiero todo completo la opción que acabo de hacer ahorita de copiar y pegar no funciona no le va a funcionar pero ¿qué pasa si yo quiero si yo quiero esta misma hoja igualita en esta hoja nueva no me va a funcionar de esta manera la forma de poderlo crear es esta miren me voy a posicionar en la hoja esta es otra forma de copiar y pegar que Excel hace le voy a dar clic derecho y acá en la opción de clic derecho le doy mover o copiar si ustedes ven me está apareciendo todas el nombre de mis hojas y la hoja uno que acabo de crear yo le voy a decir que lo quiero mover al final y que quiero crear acá importante una copia al darle la opción de crear una copia le voy a dar aceptar y quiero que vean que acá está mi hoja nueva miren tenía hoja uno esta era la última con esta opción usted puede copiar el nombre de la hoja con el color de etiqueta solo que al final le aparece el número 2 pero tengo todo miren miren la diferencia esta no tiene nombre no tiene color de etiqueta y acá tengo la cuadrícula y solamente tengo la información que hice en cambio acá tengo todo con esta forma de copiar y pegar miren todo completo miren acá está la imagen y acá está todo lo que yo había hecho ¿queda claro esto que les acabo de explicar? sí para los demás ¿ha quedado claro? sí 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 muy bien miren entonces no les quiero robar más tiempo nos vamos a quedar hasta acá les pido por favor que realicen las actividades ya les he mencionado no es obligatorio pero para mí sería muy importante saber que ustedes van realizando los ejercicios y que cualquier consulta o duda pues me la pueden hacer por medio del grupo de whatsapp y si no pues ya tienen mi cuenta de correo donde se pueden contactar conmigo hacen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana buenas noches muchas gracias feliz noche para todos gracias feliz noche para todos gracias feliz noche gracias 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 gracias